Muchas gracias mis amigos, esto me internece demasiado tenerlos aquí otra vez, mis mismos amigos de siempre que no me fallan cada vez que tenemos eventos y todos los nuevos que siempre están llegando cada vez más. Esta campaña ha tenido de todo, ha tenido sus altibajos, pero siempre estamos muy contentos porque lo que hacemos siempre es estar siempre tratando con gente. Mi plataforma, ya sabemos todos, he estado hablando incesantemente de que se trata de de los problemas que los muchachos tienen al no ir a la escuela. Voy a hablar un poquitito nada más de lo que quiero hacer, no los quiero aburrir con un discurso largo porque ya todos están en ansias de ver a los artistas que van a seguir. Lo que quiero hacer es llevar la corte a la escuela porque ahora lo que está sucediendo es que los muchachos que no van a la escuela los llevan ante el juez de paz, los suspenden tres días y luego pierden otro día más de escuela al tener que ir a la corte del juez de paz. Lo que quiero yo hacer, los padres están sufriendo bastante porque pierden trabajo y a veces pierden horas de trabajo y a veces hasta pierden el trabajo completo y tienen que pagar multas muy altas y no hay ninguna ayuda. Así es que lo que a mí me interesa hacer es llevar la corte a la escuela para tener más contacto de uno a uno con los estudiantes, para los demás que sea que no estén viendo a la corte, que sea una experiencia de aprendizaje para que ellos también sepan que hay consecuencias. La universidad también es un recurso ilimitado de ayuda que no se está usando, pero yo ya hablé con los representantes y me han ofrecido que los estudiantes de psicología que gradúan cada año y tienen que hacer horas de servicio y no hay aquí en dónde hacerlos en la ciudad, se están yendo a otras ciudades a buscar esas horas de servicio. Así es que es una situación de que todos ganamos. Los muchachos agarran la experiencia y a las familias que necesitan ayuda porque no pueden por los hijos, ahí la tienen gratuitamente. Lo mismo las iglesias nos han ofrecido para que enseñen, en voluntarios para enseñar valores y principios morales y familiares, que es lo que a veces se ha perdido bastante porque en nuestra situación actual, sobre todo en familias humildes, los dos padres trabajan y no saben a veces lo que está pasando en la casa. Así es que eso es básicamente lo que quiero hacer y les pido su ayuda para que me ayuden a mí a ayudar. Ahorita no se trata de hacer algo para mí, que yo necesito el trabajo o que quiero empezar una carrera política. Yo solamente quiero esta posición para ayudar a mi comunidad con un problema que existe al momento y siento que es mi tiempo. Yo soy ya viuda, mis hijos están casados y yo tengo todo el tiempo y todas las ganas de hacer algo por mi comunidad. Así es que les pido que salgan a votar, es importante, la gente a veces se confunde, piensan que ya votaron una vez, que ya no tienen que votar otra vez, pero definitivamente esta todavía es más importante que la primera. Les agradezco muchísimo que estén aquí otra vez y acuérdense, empiezan las votaciones del 23 al 27 de julio. Muchas gracias. Aplausos.